A esta altura del año mucho no se puede mostrar, tenemos toda la gente, todas las áreas trabajando a full para poner todos los autos en pista de la mejor forma posible, estamos bastante avanzados, estamos en la parte de decoración de los autos y es la espera de tener el motor para dar el toque final a todos los autos. Estamos muy confiados que vamos a tener un gran año, tenemos pilotos de experiencia y pilotos jóvenes con mucha proyección, así que la verdad que estamos, ya te digo, muy entusiasmados y con buenas expectativas. Arrancamos en un circuito rápido, de mucha velocidad final, por ahí no es lo mejor que tenemos, pero así todos estamos con muchas ganas de ir a ganar la primera carrera. Así que bueno, a todos los fanáticos de Chevrolet, toda la Patagonia, lo esperamos entre el EU, que vengan a ser fuerza por el equipo. ¡Gracias!